Haz chover con tus aguas de paz Todo mi pasado dejo atrás Paso a paso me guiarás Por siempre te seguiré Nada me apartará De este amor que en ti encontré En ti encontré Dios creador de cielo, tierra y mar Toda mi esperanza en Cristo está Paso a paso me guiarás Por siempre te seguiré Nada me apartará De este amor que en ti encontré Cantamos Paso a paso me guiarás Por siempre te seguiré No hay nada Nada me apartará De este amor que en ti encontré En ti encontré En ti encontré Mi esperanza Nada me apartará Nada me apartará Te adoramos Te adoramos Cristo En mi andar En mi andar Sé que estás conmigo Salvador Siempre reinarás A tus pies Hoy mi vida rindo Salvador Salvador Siempre reinarás Siempre reinarás En mi andar Sé que estás conmigo Conmigo Salvador Conmigo Siempre reinarás A tus pies Hoy mi vida rindo Salvador Siempre reinarás Paso a paso me guiarás Paso a paso me guiarás Por siempre Por siempre te seguiré Nada me apartará De este amor que en ti encontré En ti encontré Te adoramos En ti encontré En ti encontré Un saludo